...estamen de canto y recitados por Reconquista y grabando TV2, video, cable de Villa Tranquera. Les queremos decir a los pequeñitos que no se acerquen mucho al micrófono. Sale, de acá sale, ¿vieron? No se acerquen mucho. Díganlo con total calma como lo conversamos antes. ¿Vieron cómo nos están aplaudiendo? Está saliendo súper bien, ¿eh? ¿Verdad que está saliendo bien? A ver si sale, bien aplaudan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Escuela 3 de Villa Tranqueras de este sábado, generosa, nos abre sus puertas para traer una etapa más del octavo certamen de canto y recitados por Reconquista. El jurado hoy integrado por Richard Tuscati, folclorista riverense, por la directora del coro departamental de enseñanza primaria, Sandra Melo, y por el director de la Escuela 3 de Villa Tranqueras, Maestro Jesús Pereira. Su nombre, Ana Laura López Pintos. El aplauso de todos ustedes. Ana Laura López Pintos. ¿Cómo se va, Ana Laura? Bien, me alegro. Ana Laura López Pintos nos va a interpretar de la poetisa de América, Juana de Ibarurú, el vendedor de naranjas. Suerte. Muchachuelo de brazos destinos, ¿qué vas con tu cesta, rebosando naranjas pulidas de un caliente color ambarino? Muchachuelo que fuiste a la chacra y a los árboles amplios trepantes. Como yo me trepaba, cuando era una libre chacuela salvaje. Ven acá, muchachuelo. Yo ansío como fue el que se siente a las bandas. Pide el precio más alto, chiqueras. Ah, qué bueno, clora naranjas. A mi pueblo distante y tranquilo. Naranjas tan quietos rodean. Que en agosto se mejan de oro. En diciembre la sal flanquea. Me crié respirando ese aroma. Y aún parece que corran mi sangre. Anjitas pequeñas y verdes. Siendo niña, tiene braves collares. Después, lejos llevóme la vida. Me he tornado chistona y pausada. Qué nostalgia tan londa me ofrime. Cuando sientes el olor a naranja. Si a otro pago, muy lejos del ruso. Indiecito, algún día te lleva. Y no eres feliz y suspiras por volver a tu vieja carencia. Una tarde en un soplo de viento, el sabor a tus montes te asalta. Ya sabrás, indiecito, sos bravo, lo que es la palabra nostalgia. Etapa selectiva del octavo certamen de canto y recitados. Este sábado desde la Escuela 3 de Villa Tranqueras. Un esfuerzo más por traer este certamen a las distintas zonas de nuestro departamento. Y hoy generosa nos abre sus puertas la Escuela 3. Y cuando hablamos de la Escuela 3, este escenario tan ricamente adornado es obra de los maestros de esta escuela. Por eso, para ellos, también un fuerte aplauso por la participación de este monstruo de la Escuela. Y el amigo de los maestros de la Escuela. Un abrazo de los maestros de la Escuela. Continuamos con este segundo nivel o segunda categoría. Última participante del segundo nivel. Fuerte el aplauso para Ana Liza Fernández. Ana Liza Fernández lo va a interpretar de Enrique Beltrame Alguien le debo tanto. Alguien que le debo tanto, ¿sabes? ¿A quién? Bueno, pero se entiende. ¿A quién le debo tanto? Mucha suerte. Lo importante es que tú recites bien. ¿Sí? Recitaré de Enrique Beltrame la poesía a quien le debo tanto. Arrimada a las bardas de unos cerdos y a un río cisagriante como una tropa lerda, estirada a lo largo, adormecida con el cuenco abierto de las manos, Están tranquila, mi pueblo. A todos nos recogen su regazo como madre generosa y tierna. Sabe de agullos dulces y plegarias, de estiradas nostalgias de tapuaras Y de largas noches de silencio, al despertar como una inmensa rosa de pétalos moteados de esperanza. Con tu fe de puño, eniesto y ferrio, nos llevas de la mano en la bondad de tus gentes humildes. Y cuando el sol se parte en mil pedazos, en chorros de fuego entre los árboles, Y la vida se siente calcinada, con el hierro grana de una caliente fragua, Tú nos besas con un beso de pájaros, y así vamos tú y yo, tomados de la mano, Prendidos uno y otro a las vivencias, de eterna gratitud en mis alforjas. Y entonces, desde el fondo de la tierra, yo te juro, te cantaré un poema. Hola, Liza Hernández, una aventura número 3 de Villa Tranqueras, A quien le debo tanto de Enrique Beltrame, Quien, además de ser maestro, fue director del Liceo de la Villa. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial, a estudios centrales, Y enseguida continuamos, desde Villa Tranqueras, Escuela 3, Etapa selectiva del octavo certamen de canto y recitados. Que, como lo dijimos anteriormente, generosamente abre sus puertas a este programa Que trata de traer la cultura a las distintas villas del departamento. Habíamos, estábamos con el segundo nivel o segunda categoría, Aún tenemos una participante del segundo nivel. Nos acerca el cuerpo de maestros, una participante más. Así que, la vamos a recibir con un fuerte aplauso, A Joana Mirata. Joana Mirata. ¿Cómo está Joana? El autor es don Fernán Silva Valdés, El Indio. Recitaré la poesía El Indio, de Fernán Silva Valdés. Venía, no se sabe de dónde, Usaba vincha como el ventebeo, Y penacho como el cardenal. Si no sabía de patrias, sabía de querencias. Lo encontró el español establecido, Pescador en los ríos, Cazador en los bosques, Bravío en todas partes, Y cerrándole el paso, Con arreo de guerra, Vivo o muerto, Siempre como un estorbo, Siempre como una cuña, Entre él y el horizonte. Moderada en vano, De repentías, Pasa como una sombra, Desnudo y ágil, Por los senderos, Ángelos de la leyenda, Especio, Musculoso, Retobado en hastío, Entre el cobre y el rojo, Estaba su color, Una señal de guerra, Le hacía punta a su instinto, Y entonces por sus penas, En vez de correr sangre, Corría sol, Estético, Instintivo, Se ponían el rostro los más vivos colores, Y en la cabeza plumas, Como las aves bellas, Si el exceso del adorno, No lo hacía más indio, Cuanto más se adornaba, Se sentía más hombre, Señor de la comarca, Por un pleto de casa, Con la tribu vecina, Blandean su coraje, Apilado en el viento, Como los trocos, De la flora indígena, Era dulce por fuera, Y era duro por dentro, Su única dulzura, Temblaba en su lenguaje, Como las ramas, De la flora india, Tiemblan las pitangas, Padeaban los arroyos, En canoas, Entraban las gerencias, De las fieras, O ambulaba durante, De varias lunas, En una aspiración horizontal, Curtieron intemperie, Rojo de sol, O húmedo tormentas, En los días rayados, De chucharras, O en las noches tubianas, De relámpagos, La conquista española, De esos rumbos, Y las tribus, Que erraban, Por rutas diferentes, Se andaron unos, Alrededor de un jefe, Para rodar un tiempo, Como las moliadoras, No sabía reír, Ni sabía llorar, Bramaban la pelea, Como los pumas, Y moría sin ruido, Cuanto mucho, Con un temblor de plumas, Como mueren los pájaros. Con la actuación de Joana Miranda, Cominamos ahora sí, Con los participantes del segundo nivel, O segunda categoría, Queremos comunicarles, A los presentes, Que hay una cantina, De la escuela, Pueden invitar a los hijitos, No, Pueden invitarlos, Que hay Coca-Cola, Y todo, Pídanles a los padres, Pídanles nomás, Que ellos están locos por gastar, ¿Verdad? Le da una señora, Gracias a ti, Está, Claro que están locos por gastar. Y posteriormente, A la actuación, En la parte selectiva, Va a haber un show, Para el cual estamos invitando, A todos que se queden, Con artistas locales, Con Richard vamos a hacer algo, ¿También no es Richard? ¿Sí? Si nos quieren, Porque si no, Nos pueden poner un barcelo. Vamos a estar en el show, A ustedes, Por eso, Quiero, Que el cliente se va a arrancar, Debemos decirles, Que tenemos, Para todos los participantes, Eso lo vamos a coordinar, Con la dirección, De la escuela, Afiliaciones a Movil Cor, Para todos los participantes, También, Para quienes, El jurado entienda, Que han estado, En cada categoría, En mejor nivel, Se les va a entregar, Un libro, Obsequio de Librería Mauri, De Brasil 315 Rivera, También debemos agradecer, Al señor, Lindolfo Avero, Director de Meteorología, Quien nos hizo llegar, Los libros, Para que trajéramos, A Villas Tranqueras, Y obsequiar, A los participantes, De esta etapa selectiva, Vamos a continuar, Y lo vamos a hacer, Con los más pequeñitos, Primer nivel, O primera categoría, Que fuera la categoría, Por la cual participara, La escuela 3 de Villas Tranqueras, El año pasado, Ahora, Este año, El niño, García Montejo, Va, A participar, En el segundo nivel, Ya que, Él está en tercer año de escuela, O sea que sube de nivel, Yo pienso que, A los docentes, No es necesario, Explicarles las razones, De los distintos niveles, Pero a las demás personas, Lo hacemos, Para que cada, Niño compita, Con los de su misma edad, Y su mismo nivel intelectual, Esa es, La razón, De este, Certamen, Que hace 8 años, Lo venimos haciendo, Siempre auspiciado, Por la inspección, Departamental de escuelas, Y desde aquí, Saludamos, A la inspectora, Departamental, Y a toda la gente, Que colabora, Normalmente con nosotros, También a la dirección, De la biblioteca municipal, Que nos recibe, Todos los sábados, Allá en Rivera, Primer nivel de CIA, O primera categoría, El aplauso, Vamos a aplaudir, A ver, ¿Cómo estamos? Vamos a aplaudir, A ver, 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 ¿Cómo estás? Claudia, Claudia, ¿Cómo estás? Claudia nos va a interpretar, Pero mirá que nos va a interpretar, De Fernández, Dice aquí, ¿Saben por qué llegó rápido? Porque va a interpretar, Prisa se llama el tema, Suerte, Claudia, Chiquitita muy negra, Cargada, Corriendo, Por un caminito, Hace el hormiguero, ¡Qué breves las horas! ¡Cómo pasa el tiempo! Apura, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, Por un caminito, Cargada, Se pierde, Viajeritas negras, Mochilitas verdes. Le habla María Estefanía Nereintero, Nos traía el tema, Prisa.